¿Qué es el señor LeBron James? Porque estamos hablando de un hombre con 33 años de edad que te juega 48 minutos, que te mete 50 puntos, entonces es un poco difícil entender que este hombre tenga unos genes tan especiales que no merite una pequeña ayuda. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer es entender el contexto de todo esto. ¿Y cuál es el contexto de todo esto? Vamos a hacer la primera pregunta que yo creo que es importante. ¿Es legal doparse en la NBA? Aparentemente sí. De hecho se puede utilizar EPO en la NBA, no hacen screening de EPO, o sea que ya perfectamente yo podría jugar 66 minutos con la edad que tengo, sin ningún problema, porque con EPO no hay ningún problema, voy a tener glóbulos rojos para no cansarme nunca, para oxigenar mis tejidos. Entonces, hay algunas sustancias como heteroides de diseño que se pueden utilizar en la NBA, que no están prohibidas. Entonces, obviamente... Pues sumamente permisivas. Ahora, es más, de hecho traímos a colación una... y eso viene desde hace muchos años, porque quiero decirle que en 1992, en uno de los periodos más funestos que yo digo del deporte olímpico, que fue cuando el Dream Team fue a jugar a Barcelona. La gente, todo el mundo recuerda las proezas del Dream Team, pero mucha gente no sabe, tras bastidores lo que pasó fue que se hizo un acuerdo para que no se hiciera la prueba de dopaje al equipo de la NBA. No se hicieron pruebas de dopaje al equipo de la NBA, se modificó la política de dopaje para ellos. Solamente para el equipo de Estados Unidos. Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan, y yo creo que no tengo que decirlo, porque hay muchos artículos escritos sobre eso en el internet, lo pueden buscar. De hecho, en mi Twitter publiqué, creo que fue mi querido amigo José Luis Mendoza, que me envió también un link de eso, aprovechando que estábamos hablando del tema. Y sí, realmente es un periodo que no es agradable, pero eso no significa, si usted juega en la NBA y en la NBA es permitido doparse, o no es permitido doparse, no. Porque cuando hablamos de dopaje, hablamos de sustancias prohibidas. Si esas sustancias no son de dopaje y usted las usa. Bueno, perfecto. Es legal. Es legal. Exactamente legal. Ahora, lo que está mal, ¿tú sabes lo que está mal? Exactamente, lo que está mal es lo que nosotros estamos haciendo, y hablo de nosotros, porque me siento identificado con mi grupo, con mi aldea, como dicen los dominicanos, nosotros estamos, nos dijeron que ya está bueno doparse, y nosotros seguimos. Ahora, si yo estoy en la NBA, y en la NBA se puede usar EPO, y yo uso EPO, yo no estoy rompiendo ninguna ley. Está sano, claro. Está completamente legal. Entiendes lo que te quiero decir, entonces, que ahora tú me digas a mí, que ah, LeBron James se dopa. Bueno, LeBron James no se dopa, si LeBron James usa EPO, él no se está dopando, porque para las leyes de la liga, es permitido. Es permisivo. Entonces, ah, bueno, ahora, si LeBron James va a la Olimpiada usando EPO, LeBron James se dopa. Entendido completamente. Bien claro eso, bien claro eso. ¿Qué relación hay entre algunos atletas, específicamente baloncetistas, que en las últimas temporadas han alojado guablos, y que sus carreras han corrido peligro por esto, específicamente casos que no han podido retornar? Mira, qué buena pregunta esa. Realmente no hay ningún caso que esté asociado a problemas de coagulación con sustancia prohibida, pero podría, podría, realmente me ha puesto a estudiar. Podría decirte que el caso de Chris Bush no parece ser un problema de dopaje, parece ser más un problema cardiovascular, congénito de herencia de hipercolesterolemia y producción de trombo en demasía. Pero sí, es una buenísima pregunta, pero no creo que tenga ninguna vinculación con el dopaje.